Recuerda que si quieres ver todos mis videos no te olvides suscribirte y automáticamente activar la campanita Así te llegará las notificaciones cada vez que subo un nuevo video Así que bueno, hacelo y no seas malote Y vamos al video Gracias por ver el 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 video Y ahora llegó el momento de ver algo que nunca se ha visto en mi canal Si, vamos a ver a mi bailando en un video Madre mía Willy Pero no lo voy a estar haciendo solo Sino que voy a estar acompañado de una gran querida amiga como lo es Rocío Vamos a ver Este es el estilo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahí te dice como que es fácil hacer la tope y no te pierdas así la tope ¡Gracias! 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 ¡Suscribite y no seas malote! ¡Gracias! ¡Mandale todos los botones! ¡Suscribite! ¡Adiós! ¡Ayúdala! ¡Racho, no se ve! ¡icket blocks no robove no! Soh, amigable! Ahora puede presumir que estáته bo nighttime Esto no va a ser un tambor le fist hace un grupo de Dieppe que iba a dejar como elец grabalo a él es grabar a hillshí ¡Para! 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 ¡Oh, sí! ¡Arranc! ¡Sí, ¿verdad? Se asuma el culo también. Bueno, y así es como Nacho perdió. Acabó el otro aviso, sí. Tuvamos las amigas y así es como Nacho perdió. Nacho hicieron el culo, con cariño. Hicieron el culo así para feliz. Y senpai se hicieron buques, ¿verdad? Hicieron buques. Chequen los puños, chequen los puños. Ya. Matalo, matalo. No, 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 no. No, 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 no. No, dejalo, dejalo. Fue muy corto, tiene que seguir, tiene que seguir. Uy, ese salto, boludo Uy, casi hace mierda a mí, boludo Esto es acoso, boludo Esto es violación, boludo Último round Último round, dale Vamos empatados Choque los puños Choque los puños No vale Me pegaste mi punto débil, boludo Miraste la rica Ya tengo tu punto débil Ok, déjame, se me cae a la derecha Bueno, bueno Dale Ya Si, eso vale, seguro No, no vale golpe bajo No vale golpe bajo ni patadas No, no, patadas, no puedo No Ya Uy, este re recibo este, guacho, boludo Me he bolido No te escapa Cae el suyo Uy, uh Esto tiene una piña, malato No Cesserio guante, cerде guante A tegen, a kä Dale, el último Ajá le rima para dar Ya, el otro estaba pegando y se levantó y no la empujaba. Ah, bueno. Está motivado, está motivado. Este guache está motivado. Una para daros, una para daros. ¡Mirad! 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 ¡Que quiero ver quién gana! ¡Cin guantes! ¡Uuuuh! ¡No se fue! ¡Séquese el guante! ¡Séquese el guante! ¡Dale! 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 Obviamente no va a ganar porque fue muy grande. ¿Entonces para qué quiere ver cincuantes? ¡Re masoquista era! ¡Vale! ¡Aranquen! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Sí me... me... me fixe ahora sí! Bueno, las cosas sí iba a agarrar, ¿no? pegarse, pero bueno. ¡No tiré, piña, por mirar! ¡Eh! ¡Fuera! ¡No se va, se va! ¡No se fue, no se fue! ¡No se fue! ¡No se fue! ¡No se fue! ¡Fuera, no! ¡Ya no te tiré porque te caías encima de él! ¡No, no se fue! ¡No, no! ¡No importa, no importa! ¡Gay, ya te estaba dando unas parísimas, ¿verdad? ¡Está todo en vídeo! ¡Uh! ¡Vete, ¡Vete! ¡En qué no hacer eso! ¿Qué pasa? ¡No, no! No, no! Le dije a ti, la hija, la hija. Ni puse la hija. Ya fue, espérate por acá. ¡No, no! ¡No, no intentes pelear! ¡Corte! Estas peleando y le decís tu punto de ahí, boluda. ¡No hagas esto! ¡Quédate quieto! ¡No hagas esto! ¡Peleás esto! ¡Que yo no te agarro así! ¡Peleás esto! Omae wa mou shinde iru. ¡NANI! ¡NOOOOL! Estás agarrando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!